minuto de noticias estamos en las noticias que hoy el lunes va a llover ya saben va a llover más que el calor que el calor pero otros días va a llover el lunes va a llover el martes va a llover y el juego va a salir el calor y va a ser todo el día frío y los lunes va a ser un poco de calor y todos y todos colaboren en su casa porque va a llover mucho y también con cuidado con el frío si tienen frío traigan una campera número 2 significa que se traigan un gorro y número 3 que significa que va a subir mucho la pentadura y después en las noticias vemos que va a ser ocho ocho fríos que vimos en las noticias del otro pasado que hoy le voy a contar de cuando llovió el lunes llovió el jueves salió el sol y el martes salió salió un poco nublado y en las noticias les voy a enseñar cómo no tirar basuras tienen que colaborar mucho antes que tiren basura como pochoclo un vaso o basura y más y en las noticias podemos ver que tenemos una casa que tiene así una casa con mucha basura quemada y un colchón todo basura una rueda una bicicleta una media una funda del celular y más cosas como como una mesa una silla un celular roto y acá dejamos las noticias chao más información en telan punto com punto ar y en nuestras redes listas 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 Gracias por ver el video.